Buenos días, esos locos de viaje, esos locos en camino a los Rockies, el día de hoy después de casi dos años vamos a volver a este archipiélago tan pero tan hermoso que tenemos acá en nuestro país en Venezuela. Y decidimos actualizar todos los vídeos de los Rockies en cuanto a precios, itinerarios, hospedajes, todo lo que necesitas saber para poder viajar a este destino lo vamos a grabar en este viaje. Si tú eres fan de nuestro canal o si le echas una revisadita para allá abajo, los vídeos de los Rockies ha sido uno de los que más alcance, más vistas han tenido, de hecho tuvimos posicionado cuánto cuesta viajar a los Rockies, el número uno en nuestro canal como por dos años literal y ahorita como dice Ñiña, bueno todo ha cambiado, literalmente todos los precios han cambiado de absolutamente todo, desde el impuesto de entrada hasta el boleto de avión y todo eso lo vamos a estar averiguando en este viaje. Para que puedan visitar este paraíso caribeño venezolano, este es nuestro avión, es para 12 personas, básicamente es una avioneta, aquí vamos a llegar a los Rockies, la pista es súper pequeña por eso no van aviones de más personas y claro esto hace que sea un destino mucho más exclusivo. Los vuelos son usualmente de 12 puestos, en el pasado había una aerolínea que tenía un avión de 40 puestos para ir a los Rockies pero ya hace más de 10 años o 8 que no está operativa, por eso todos los vuelos a los Rockies se van en aviones de este estilo o jets o bueno o helicópteros pero obviamente todos con capacidad súper súper reducida. Llegamos, no se imaginan cuánta emoción, cuánto tiempo teníamos sin venir acá a los Rockies y qué maravilla, el paisaje desde arriba nos premió muchísimo, el aterrizaje estuvo perfecto y ya estamos emocionados por arrancar a las playas. Ahorita nos encontramos en el muelle de los Rockies, de aquí parten todos los paseos hacia las diversas islas que tiene este archipiélago, las más cercanas que son las que vamos a visitar el día de hoy, madrisquí y francisquí y bueno ya los próximos días les iremos contando de todas las otras playas que visitemos. Una vez que llegas a los Rockies se nos había olvidado comentarles el impuesto de entrada para los extranjeros es de 30 dólares por persona y el impuesto de entrada para los venezolanos es de tan solo 5 dólares, así que bueno acompáñennos a las maravillosas playas que tiene este archipiélago el día de hoy. Guau, guau, nosotros siempre decimos así como a los Rockies es un paraíso y de verdad que son playas alucinantes pero estar aquí y verlo con tus ojos literal este vídeo no le hace justicia a lo maravilloso, a lo impresionante que es cualquier playa, cualquier calle, cualquier isla de este hermoso archipiélago, es un destino que todos lo saben no es un destino económico, es un destino costoso de hecho pero si tienen la oportunidad ahorren ahorren que no los van a agradecer esto es magia pura y tú qué opinas niñita, tú qué opinas, cuéntanos. Si se ponen a contar todas las tonalidades de azul que hay yo creo que pasan fácilmente los 20, o sea se pueden ver el azul de tantas formas, a mí me parece un paraíso, un paraíso. Bueno ahorita les vamos a contar los precios de los paseos a las playas y poco a poco les vamos a ir averiguando el resto de los precios que tienen que saber para poder planificar su viaje a los Rockies, él es Oliver, nos ha acompañado a lo largo de todos estos años desde el primer vídeo que hicimos a Carlos Roque, él estuvo llevándonos y ahorita dos años después otra vez está con nosotros, así que cuéntame hermano toda la vida te has dedicado a los paseos a las playas y a lanchas. Sí bueno como tanto yo nací aquí y por lo tanto me he dedicado tanto como a las pescas como al turismo pues y bueno nada, que se vayan bien, vayan contentos y que sigan viniendo los turistas. Cuánto es el costo del paseo más económico que tengo entendido que es madrisquí la playa más cercana. Bueno madrisquí por persona te cuesta 15 dólares por persona. Ok y eso y eso incluye el toldo, la sombrillita con las sillitas y ya luego francisquí que es la segunda más cercana. Francisquí cuesta 20 dólares por persona. Perfecto y por ejemplo ahorita estamos en Cayo de Agua que es el Cayo más lejano de todo el archipiélago y bueno uno de los más queridos visitar por todos los turistas por este puente de arena espectacular. Cuánto cuesta venir acá? Cayo de Agua cuesta 50 dólares por persona. Ok y cuánto tiempo demoramos como? Bueno demoramos entre 45 minutos, una hora, todo dependiendo pues dependiendo también como esté el mar, dependiendo si el mar está bueno, está un poco picado, es complicado pues entonces tardamos como eso pues como entre 45 minutos, una hora pues. Y hacemos un paseo de tres islas, hacemos dos mosquices, Cayo de Agua y el bajo donde están las estrellas. Y por último, cuánto cuesta un alquiler de una lancha privada por así decirlo para un grupo de 6, 8 personas? Bueno normalmente el precio como tal son 400 dólares porque es una exclusividad, no van a estar solos, no quieren ir, si quieren ir a 4 o 5 islas lo podemos llevar también. Exacto. Pero ya exclusividad pues cuesta 400 dólares. Que si lo dividimos entre 8 prácticamente son los mismos 50 dólares que venir a Cayo de Agua solamente, pero claro necesitan un grupo, pero más o menos ahí pueden tener la referencia de precios desde la playa más económica hasta la playa más costosa. También tengo entendido que hay mini tours como lo son Noronquí, Krasquí, la Laguna de Rabusquí, son tres playas que se visitan y eso me contaba antes de este vídeo que valía prácticamente lo mismo entre 45 y 50 dólares ya con tus sillitas, con tu toldo y bueno prácticamente todo lo que necesitas porque las comidas te la incluye la posada, que esos precios los vamos a estar agriguando dentro de poco. Seguimos contándoles todos los precios que tienen que saber para poder planificar su viaje a Los Roques y es el tema de las estadías. Por lo general todas las posadas que se encuentran acá en Los Roques tienen planes todo incluido que incluyen las tres comidas y algunas de ellas también los Cayos cercanos únicamente que son Madrid Quí y Francisquí. Ayer les estuvimos comentando de los precios de las lanchas así que ya más o menos tienen idea cuánto porcentaje del precio que están pagando va destinado a Los Cayos, pero bueno acá tenemos a Posada Eva, es en donde nosotros nos estamos quedando y nos encanta porque es una combinación de buena, bonita y no voy a decir barato porque en verdad en Los Roques nada es barato pero ya saben lo complicado que es traer los insumos y tener toda una operatividad aquí en Los Roques por ende es una muy buena opción si quieren venir. Esta posada tiene un costo de 100 dólares por persona y por noche en donde te incluyen las tres comidas y también los paseos a estos Cayos cercanos. Luego tenemos otras posadas como Posada Caracol en donde unos amigos estuvieron pasando la noche de ayer y nos contaron que tiene un costo de 225 dólares la noche por persona, no por pareja, por persona y también le incluye las tres comidas, los traslados a la playa y bueno otros servicios además de que la posada obviamente tiene más confort, más lujo, pero ya saben que los rangos de precio hay algunas un poco más económicas que Eva pero están por ahí entre los 70 y 80 dólares mínimo por persona y por noche hasta los 250 dólares o hasta 300 dólares por persona y por noche así que bueno saquen la cuenta con su cuadernito cuántas noches quieren pasar acá en Los Roques y ya con toda la información que les hemos dado anteriormente y con la que les vamos a dar dentro de un rato más pueden hacer su presupuesto e itinerario en este paraíso en el Caribe que forma parte de Venezuela vamos a mencionarles también de todas las actividades que pueden realizar en el archipiélago de Los Roques el snorkeling es una de las más importantes y más famosas porque se pueden hacer casi que en cualquier callo de acá el costo del alquiler del equipo que básicamente es la careta con el tubito y las chapeletas es de 10 dólares además también puedes realizar la actividad de buceo si eres principiante no te preocupes puedes hacer el discovery eso tiene un costo de 110 dólares hay varias empresas de buceo aquí en el archipiélago tú puedes acercarte y ya planificar y organizar tu actividad hay muchos puntos increíbles particularmente hemos buceado en Boca de Cote y también hemos ido a un velero hundido que está cerca de aquí de Gran Roque y por último hay otras actividades como kayak, paddle, windsurf, kaisurf pero ya eso depende de los equipos que tengas que alquilar y son otros precios que si no los pudimos averiguar pero saben que también lo pueden hacer acá sobre todo en Madrid, francesquí y en Gran Roque y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy esperamos que toda esta lista de precios les haya funcionado para planificar su aventura a Los Roques y si creen que les faltó algún precio en específico comentenlos aquí abajo y si lo sabemos se lo responderemos o si ustedes creen que falta algún otro servicio o precio que tomar en cuenta y lo conocen también comentenlo aquí abajo los invitamos a este increíble destino lleno de tonalidades espectaculares de azul no olviden suscribirse y activar la campanita que para ustedes es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo a crecer este canal y a mostrarle Venezuela a los venezolanos y al resto del mundo preparen sus teléfonos o un bolígrafo y su agenda porque hoy les vamos a contar todo lo que necesitas saber para viajar a Venezuela necesito tener visa para poder ir a Venezuela necesito tener visa para poder ir a Venezuela